Anteriormente, ya se mencionó... Bien, estamos con la congresista Rosia Torres. Congresista, en Loreto, ¿tenemos pueblos no contactados? No tenemos, todos los pueblos están contactados en la Amazonía. En pleno siglo XXI nosotros no podemos tener a esta altura no contactados, todos están contactados de alguna u otra forma, y sobre todo con la modernidad, las redes, esas cosas. Todos los pueblos hoy día están contactados. ¿Y por qué hay esa obsesión desde el Ministerio de Cultura por establecer pueblos no contactados para obstruir el desarrollo de Loreto? Mira, nosotros siempre hablamos como amazónicos de que debemos de tener una Amazonía sostenible, ¿no? Yo creo que el centralismo hasta el día de hoy no ha entendido qué significa la sostenibilidad. La sostenibilidad significa la convivencia perfecta entre el hombre del campo y el desarrollo. Entonces, eso es lo que hoy día nosotros estamos a favor, o en contra, mejor dicho, de la ley de Escazú, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde nuestra posición vamos a apoyar que, bueno, no existen los pueblos no contactados, ¿no? El desarrollo de nuestra Amazonía. Uno de los promotores de esta ley es el congresista Morante. ¿Usted ha conversado en algún momento con él? No, en ningún momento, en ningún momento. Pero, ¿no ha habido ningún contacto en todo este tiempo con él para nada sobre diferentes temas que tienen que ver con la región? Nosotros tenemos un congreso amazónico que él ha estado liderando y de parte de él no hemos tenido ninguna convocatoria porque él ha estado como presidente del congreso amazónico donde estamos los congresistas de Amazonas, Ucayali, San Martín y Loreto. Bueno, en este periodo él ha estado presidiendo y no hemos tenido ninguna convocatoria de parte de él. Congresista, finalmente le han abierto una investigación. ¿Qué es lo que espera por el tema de los sueldos de los trabajadores en el congreso? Bueno, este proceso se está llevándose ya en el Poder Judicial. No hay que esperar qué determina el Poder Judicial y ustedes van a ser los primeros en tenerlos. Ahora, también a su papá finalmente ha sido detenido ya y usted ha aclarado que usted le cree el tema de su papá. Ya finalmente ha sido detenido. Usted ha dicho que para usted su papá es inocente. Totalmente inocente. Y las pruebas están. Ustedes que son periodistas muy juiciosos, investiguen y las pruebas están ahí, ¿no? Él dijo que es una persecución política. Es una persecución política que viene motivada ahora del gobierno regional y del despacho del congresista Morán. Muchas gracias. A ustedes.